Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Félix Hernán Jiménez, presidente de INCOP. Vamos a estar hablando de temas muy importantes como a través de las cooperativas que buscan dinamizar el rubro, bajando los intereses de los créditos, así que a estar atentos vamos a desarrollar ahora este tema. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar. Buenas tardes para vos y para toda la gran audiencia de Canal Pro. Y bueno, estamos acá para justamente hacerles llegar toda la información de primera mano que es el ente regulador del sector cooperativo. Excelente, bueno, ¿qué es lo que buscan con esta iniciativa? Bueno, lo que buscan es justamente el sector cooperativo está con mucha liquidez hoy día, una liquidez bastante importante. Estas cooperativas grandes, muy grandes realmente, que tienen una capacidad importante de dinero, de liquidez. Entonces, están ofreciendo a sus socios, esos socios clientes A, le dicen ellos, tipo A, cliente A, triple A inclusive, donde ofrecen productos interesantes, como bien lo dijiste, en tasas de inclusive que van desde el 6, 7, 8, 10 y 11 por ciento a corto plazo. En realidad, estos son para estos clientes, estos socios que realmente demuestran calidad en sus pagos, sobre todas las cosas, puntual, puntualidad. Y bueno, esos son beneficiados, créditos importantes, sumas importantes también inclusive, especialmente para estos socios que son de triple A. Y también inclusive para algunos microempresarios, que son socios de cooperativas, donde pueden tener acceso justamente a esos créditos del 6 por ciento, donde le puede dinamizar a su negocio justamente, porque el comerciante hoy necesita ese capital, tiene ese capital, vende su producto y puede tener, a los mayas puede tener el retorno nuevamente y puede pagar su cooperativa. Entonces, va destinado también para esa gente este crédito y dinamiza bastante el mercado, sobre todas las cosas. Es lo que hace falta justamente. Es lo que hace falta realmente, presidente. ¿Cuántas son las cooperativas que están actualmente con este plan de créditos? Bueno, yo también así como también de repente por medio de prensa y también por reuniones de trabajo que tenemos con las diferentes cooperativas, las que están, esas tasas de intereses interesantes son la cooperativa universitaria, la cooperativa Comesipar, la cooperativa Medalla Milagrosa, una de las cooperativas que realmente hoy está demostrando conocimiento, perdón, está el sostenimiento en su crecimiento, también está la cooperativa 8 de marzo y otras cooperativas que también están con esos productos. Más o menos 15 a 20 cooperativas, las grandes que están teniendo ese producto para los socios. Excelente. Bueno, ¿esto va a ser en este último trimestre del año? Esto empezó ya desde aproximadamente junio más o menos, estas tasas de interés empezaron y hay una cierta manera también de competencia también de cooperativas. Yo saco hoy al 8, yo mañana saco al 7, otra cooperativa. Eso porque realmente tienen, como te dije, tienen liquidez, hay mucho dinero dentro del mercado, dentro del sector cooperativo y bueno, ellos también si no, si no entran esos créditos también son castigados también por las normativas. Entonces tienen que moverlo y bueno, creo que la mejor forma es premiarle a ese socio que es AAA y bueno, darle estos productos que realmente son muy beneficiosos. Bueno, es un premio solo para los socios de esta categoría, digamos. Y sí, son los socios que demuestran realmente, primero que nada, capacidad en sus pagos y sobre todo las cosas que pagan, están al día, en tiempo y en forma con sus créditos. Perfecto. Bueno, ¿cómo están actualmente las cooperativas en el nivel de transparencia? Bueno, te puedo decir que las cooperativas, hoy sí, tenemos todos los informes financieros de las cooperativas en tiempo y en forma, no lo teníamos, eso antes, hablo de dos o tres años atrás, las cooperativas no presentaban en tiempo y en forma sus informes. Hoy, todas las cooperativas de tipo A y mayores de 30 mil millones están presentando sus informes financieros. Y bueno, ahí podemos tener la posibilidad de mirar un poco más cerca y medir la situación real de la cooperativa y bueno, tomar medidas correctivas si de repente eso fuese necesario. Hoy te puedo decir que las cooperativas de ahorro y crédito tienen un crecimiento al cierre de agosto, de agosto, un crecimiento superior a agosto de 2018 de 24%, representado más o menos en cerca de 215 mil millones de guaraníes. Solamente las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de producción, sabemos perfectamente que tuvieron una recesión bastante importante, por el tema este justamente del factor climatológico, el verano pasado, el diciembre, donde el calor, la sequía, afectó bastante a la producción, después vino la baja de precios de la soja y eso se sumó después a la inundación, la parte agroganadera, un sinfín de factores que de repente, no solamente el actuar de la administración cooperativa, sino el clima, que escapa justamente ya de nuestras manos y bueno, por eso hubo una forma de recesión en la parte de los crecimientos de la cooperativa de producción. Bueno, de todas maneras, con este tema que estamos hablando a un principio, este premio a los buenos clientes de las cooperativas, a los buenos socios, sigue en este 2019 seguramente ya para el 2020 también, ¿no? Claro, esto ya está instalado dentro del sector cooperativo y bueno, van a seguir seguramente con sus promociones las cooperativas y bueno, yo creo que acá una vez más se demuestra que el sector cooperativo realmente y los socios son realmente personas que se preocupan de ese crédito que adquieren y después vuelven a pagarlo y bueno, eso es lo que hace falta para que se pueda mover un poquito lo que es el negocio y por qué no el mercado, inclusive porque las cooperativas hoy tienen el 20% del sistema financiero, o sea, es muy importante, estamos hablando de más de 5.500 millones de dólares que está dentro del sector cooperativo. Excelente, bueno, con relación al nivel de morosidad, ¿bajó el nivel de morosidad? Bajó, eso también es muy resaltante. Al cierre de agosto del año pasado teníamos la morosidad en 8.5, ahora está en 7.9, o sea que estamos bajando, yo creo que para el cierre de 2019 estaríamos aproximadamente por los 6% más o menos la morosidad. Bueno, hay mucho trabajo detrás de eso también, ¿no, Presidente? Hay mucho trabajo, están los indicadores financieros, hoy las cooperativas están realmente demostrando, por más que sus informes de repente no sean los más alentadores, presenta sus informes a Lincoln, y bueno, nosotros ahí vemos, entonces acompañamos y vemos la posibilidad de mejorar conjuntamente para el sector, porque es para el sector, el crecimiento del sector es para el sector, el crecimiento del sector demuestra, como te dije, dinamismo, y bueno, yo creo que con estas opciones que están dando hoy para sus socios, yo creo que sigue demostrando que es la única manera y la única alternativa de crecimiento y desarrollo para su ciudad, como siempre digo, su ciudad, su barrio, inclusive para el país. Así es, bueno, ¿se han conformado nuevas cooperativas en este 2019 a nivel país? Se conformó varias cooperativas, no muchas como la venían haciendo antes, hoy es más difícil la formación de cooperativas y tenemos unas resoluciones realmente bastante, no desalentadoras, sino unas resoluciones donde realmente las cooperativas que nacen hoy puedan realmente crecer, porque antes las cooperativas se creaban, se creaban y se creaban y prácticamente no funcionaban al mes o a los seis meses o a los un año, se volvía a cerrar esa cooperativa. Hubo una época en que había como mucho descontrol en ese sentido, ¿no? Había un descontrol realmente, había un descontrol, porque como te digo, se juntaban 20 amigos, alumnos de la canchita y no está bien, está bien el fomento de las cooperativas, pero hay cooperativas que sí están funcionando bien y entonces creen que es fácil el trabajo, hoy hay normativas que hay que cumplir y bueno, eso hace que de repente haya un retroceso en la formación de una cooperativa, porque les exigimos más, como te digo, porque tienen que presentar flujos proyectados, tienen que presentar por lo menos una oficina, un auxiliar administrativo, todo inmueble. Es mucho más exigente, digamos. Es más exigente la resolución para que hoy pueda crear una cooperativa. Antes el requisito era solamente juntarse 20 amigos y estaba creada una cooperativa. Así, ¿y ahora? Y hoy, como te dije, necesitamos varios ítems, que primero lo es, como te dije, un flujo proyectado de crecimiento de su cooperativa, un estudio de mercado. Después necesitas una oficina, una auxiliar administrativa para que presente las documentaciones y, por supuesto, un estatuto de acuerdo al producto que ellos van a desarrollar. Excelente. Bueno, y también con relación, usted decía, bueno, que bajó la morosidad, hay un control mucho más estricto. Hablamos de esto ahora para los clientes triple A, ¿verdad? ¿Y otras facilidades para los demás clientes? Están todas. Sabemos perfectamente que el crédito... Bueno, esto es como una premiación para los triple A. Claro. Los créditos para el cliente B, por ejemplo, el socio B, o de repente a un socio que se atrasó uno, dos, tres días o cinco días en sus créditos, también los créditos siguen existiendo en el sector desde 14%, 15%, 16%, 20%, 22%. Entonces, es el crédito más barato dentro del mercado nacional con las tasas, ¿verdad? Entonces, estos socios también tienen también esa posibilidad de adquirir también esos créditos. Bueno, ahora como presidente, ¿costó llegar a este control absoluto del nivel de transparencia acerca de las cooperativas a nivel país? Así mismo, cuando asumimos en el 2016 un equipo nuevo de trabajo, realmente tuve el acompañamiento de mis consejeros y bueno, y el equipo técnico también del INCO que realmente se están capacitando, están trabajando, están de alguna manera también. Nosotros con los pocos recursos que tenemos también estamos premiándolos a unos funcionarios con la parte administrativa y también la parte de fiscalización enviándoles, por supuesto, para un posgrado más de grado inclusive. Y esos son todos con recursos que las cooperativas aportan al INCO. Entonces, yo creo que eso hace que la base fundamental es justamente que ese funcionario se capacite el nivel de profesionalización que tiene esa institución, así que hoy podamos tener esos informes financieros a tiempo y en forma. Excelente. Bueno, ¿hay auditorías actualmente a cooperativas? ¿Cuántas? Sí, hay cooperativas que están intervenidas. Hoy tenemos cerca de seis cooperativas intervenidas actualmente. Todos mis funcionarios están todos en las cooperativas, pero bueno, eso es parte del trabajo. Yo siempre digo que si de repente una intervención es beneficiosa para los socios. ¿Por qué? Porque entramos a la cooperativa, solucionamos de repente, ordenamos la cooperativa y dejamos otra vez después manos los socios. Son los socios los que deben manejar sus cooperativas correctamente. Bueno, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, cuesta volver a ese nivel otra vez para que la cooperativa ya no esté intervenida? Sí, la cooperativa en primer tramo es de 90 días. Ahí se analiza todos los documentos, por el cual fue la intervención generalmente, que de repente es por un orden administrativo o de repente es por problemas de gobernabilidad entre sus dirigentes. Entonces eso nos lleva aproximadamente 90 días. En caso de que no se termine eso, es prorrogable más 90 días hasta ese punto y después se hace la asamblea de intervención y eso ya queda después en manos a través de los socios. Excelente. Bueno, y también desde el INCOP, con relación a las diferentes elecciones de los presidentes de las cooperativas, ¿están también en cada detalle, me imagino? Sí, sí, en realidad para las elecciones de la asamblea, de la asamblea donde se eligen para los presidentes de las cooperativas, bueno, cada uno tiene la posibilidad de elegirle nominalmente a sus dirigentes que nos van a representar a la cooperativa y de alguna manera son los que van a estar cuidando ese ahorro y ese dinero de ese socio. Entonces el socio de una cooperativa es libre de elegirle a su dirigente. En el momento es nominal, no es el sistema que querían implementar, que ciertamente hace poco en la Cámara de Diputados se aprobó justamente que quede que la cooperativa elija el sistema de elección de sus autoridades. Entonces creo que esa es la mejor forma y la más transparente posible, ¿verdad? Lo más transparente que hay es justamente que el socio pueda elegirle a su dirigente. Y ahí demuestra que realmente el sector tiene transparencia porque, ¿por qué no estar en una lista sábana como dicen normalmente? Siendo que uno puede elegirle nominalmente a su representante. Excelente. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que estar un presidente de acuerdo al estatuto? Y depende, eso depende mucho del estatuto justamente de cada cooperativa. Generalmente algunos son dos años, otros cambian en dos años, otros cambian en un año, otros cambian en cuatro años. O sea, depende mucho del estatuto así. Está la rotación por el estatuto que dicen que tiene que rotar por año, cada dos años, cada cuatro años. Entonces eso se... En realidad para el presidente, generalmente para el presidente de la institución, uno elige consejeros y dentro del consejo de administración eligen para su presidente. Exactamente. Excelente. Eso es, el 98% de las cooperativas son así. Perfecto. Bueno, ahora volviendo a lo que es esta premiación para los clientes AAA, recién comenzó en junio y ya se nota, digamos, que la gente se interesa por sacar ese crédito. Claro, la gente, claro, hay un gran porcentaje de que ya adquirieron esos créditos a esta gente e inclusive ya están cancelando nuevamente, como te dije. Esto es más orientado para las microempresarias porque ellos, como te digo, reciben ese dinero, ese crédito, lo capitalizan en su negocio y rápidamente recuperan y en tres, cuatro o cinco meses ya están volviendo ese dinero. Entonces hace que... Es algo rápido, ¿no? Es algo muy rápido y barato, ¿verdad? Sobre todas las cosas, muy barato. Sobre todas las cosas a destacar es esa parte. Es muy barato y bueno, eso hace que también se dinamice muchísimo la economía y aporta muchísimo justamente al movimiento de dinero que tanto el país necesita, ¿verdad? Excelente. Bueno, Presidente, como siempre le agradezco muchísimo por estar acá para informarnos acerca de estas ventajas a través del sector cooperativo, cómo están creciendo también los controles que existen y que son necesarios. Así que muchísimas gracias. Por favor, cuando quiera haya las órdenes. Hasta luego.